Bien, seguimos con la información que tiene que ver con Silel, Instituto de Inglés que funciona en la localidad. Fue reconocido por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Sobre este y otros temas hablamos y esta es la charla que manteníamos con integrantes de Silel Chavás. Para contarnos qué ha pasado desde aquella última entrevista, desde hace un tiempo a hoy, 2015, que se está por iniciar un nuevo curso, y con otras novedades que realmente me sorprendieron en cuanto a la variedad y calidad de idiomas que pueden llegar a aprenderse en este local. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por estar acá. En relación a la pregunta, tengo que decir que si nosotros brindamos básicamente el aprendizaje de lengua inglesa en todos los niveles, además de francés, portugués, y en este año, bueno, vamos a darle la incorporación al idioma chino, si hay, por supuesto, gente interesada. El docente ha estudiado en Beijing, ha vivido y tiene la capacitación en un profesorado de chino. Bien, esa es una novedad, pero básicamente nosotros nos especializamos en lo que es enseñanza de inglés. A niños, chiquitos, chiquitos, desde que nacen, y a todas las edades, hasta los adultos, todos. Cuando vinimos en aquella oportunidad, algo que nosotros ya sabíamos por la información previa, pero que a la gente les sorprendió, es que inglés, por ejemplo, como algún otro idioma, pero inglés puntualmente podía aprenderse desde muy pequeño, y eso tenía su base científica en investigaciones realizadas. Tres años después, esos chiquitos que aprendieron, ¿cómo está ese tema? Y bueno, le recordamos a la gente que desde muy pequeño se puede venir a estudiar, en este caso, inglés puntualmente. Ahora tenemos recursos muy sólidos para mostrar lo que explicamos. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo con el canal para poder pasar unos videos de nenes de tres años que son absolutamente bilingües. Esa es una capacidad que se pierde con el paso del tiempo. Es decir, nacemos con una capacidad lingüística, digamos, una capacidad de adquisición de lenguaje que se va perdiendo con el paso del tiempo. El bebé cuando nace tiene todas las ventanas neurológicas abiertas para aprender lengua. De hecho, que cuando uno nace al año y medio habla la lengua materna. Si a ese cerebrito que está en absoluto proceso de crecimiento se le incorpora una, dos lenguas más, o la cantidad que sea posible para un ser humano, ¿no es cierto? Ese cerebro se fortalece. El niño se viene más plástico. Adquiere todas las lenguas sin interferencia y de manera natural y espontánea. Hay que ver lo que hacen los bebés y hay que ver lo que les vamos a pasar en un video. Además, ¿han tenido otro reconocimiento, otra alegría que permite que quien aquí estudie en alguna medida tenga mejores posibilidades laborales por algún reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia? Sí. Este es un tema que, digamos, lo queremos comunicar en forma muy especial porque ha sido un camino largo, recorrido. Y bueno, este año hemos recibido el aval del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Es importante también que la comunidad de Chabás sepa que la evaluación de lenguas en forma global, a nivel mundial, tiene que ver con algo que se llama marco común europeo de referencia de lenguas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, para ver en qué nivel cada alumno que aprende una lengua debe ser ubicado, la comunidad europea realizó diferentes parámetros de estandarización lingüística. Nosotros, siguiendo esos parámetros, hemos presentado un proyecto al Ministerio que fue aceptado de manera tal que desde ahora, desde el año 2015, la terminalidad de nuestra carrera y todos los cursos de adultos van a estar avalados por la certificación oficial del Ministerio, siguiendo los parámetros de la comunidad europea. Y también capacitando a los chicos para rendir los exámenes de la Universidad de Cambridge. ¿Eso en los recientes, por ejemplo, alguien que enseñe también le daría algún puntaje adicional? Sí, sí, sí. Nosotros también estamos en los comienzos de esto, pero sabemos que tiene puntaje en los currículums que uno va a ir presentando cuando tengan esta certificación. La inscripción es pronto, es decir, no, no se van a poder inscribir en cualquier momento. Hay que inscribirse en los tiempos que el Ministerio permite. La capacitación se va a dictar en Chabás y en Casilda y, por supuesto, se va a avalar a todos los alumnos que cumplimenten con el nivel requerido por nuestra institución. Profesora, me parece que de un pantallazo así general le comentamos a la gente de Chabás y la de nuestro programa de cable de las novedades muy importantes. Todo lo que usted quiera agregar, decir, algo que se me haya escapado a mí, las cámaras y el audio de nuestro canal están a su disposición y gracias por atendernos. Sí, yo lo sigo haciendo hincapié en este hecho. Antes no se conocía, pero ahora que se trabaja mucho en relación a descubrir el cerebro humano, es importante que la gente entienda que nacemos, como dije antes, con capacidades lingüísticas. Que si el cerebro del ser humano es activado en cualquier etapa, en la más fructífera, es para los niños muy pequeños. A diferencia de lo que los papás creían, que cuando se incorporaba la lectoescritura era cuando el niño debería aprender una segunda lengua. Es exactamente lo opuesto. El niño, cuando no tiene lectoescritura, es cuando su cerebro tiene la mayor plasticidad. Muy bien, no quiere decir... Parece absolutamente lógico y racional, ¿no? Sí, es, es. Pero quiero decir esto en relación a que a cualquier edad uno puede aprender una lengua. Ahora, el niño pequeño tiene la absoluta capacidad. Mientras pasa la vida, vamos perdiendo. El cerebro se poda lingüísticamente. Hay toda una fundamentación neurológica. Pero el nene de 7 tiene más potencialidad de ser bilingüe que así sucesivamente que el de 8 y etc. Eso no quiere decir que uno de los 12 no va a poder empezar un idioma. Por supuesto que sí. Y lo empezamos de adultos. Lo que pasa es que todo conlleva más dificultades cuanto más grandes somos. Es así. Ahora, para los grandes, también hay que decir, y es muy interesante que sepan que los adultos que estudian lenguas evitan las enfermedades de la edad adulta, como el Alzheimer y todas esas cosas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Gracias.